Visto, la presentación realizada bajo expediente número 097, folio 017, nota del señor Fabio Torres en representación de la firma colial S.A., en calidad del presidente del directorio y el expediente número 110, folio 018, nota del directorio específico de Lenín, doctor Fittin Alejandro Perotti, por la cual informa la situación crediticia ante Lenín del señor Fabio Torres y la empresa a la cual se diera sus créditos denominada colial S.A., adjuntando manillas con detalles de los créditos, condiciones, ampliaciones y refinanciaciones, destacando que a la fecha se encuentra el trámite judicial del recupero y considerando que queremos manifestar que hasta que se pronuncie después de la causa y se rique jurisdicción en dichos actuados, habiéndose agotado todas las instancias posibles que se articulen y con una sentencia firme y consentida respecto de los múltiples que comprenden la deuda efectiva cuestionada por principios generales del derecho y respecto a la no omisión de poderes de resguardo de la seguridad jurídica en su despensa y del ente autárquico del municipal Cutralcó Plaza Wincu, es que este cuerpo deliberativo tendrá presentes sus dichos hasta mejor proveer. Por eso, en haciendo uso a las facultades que son propias del Consejo de Liberantes de la Ciudad de Cutralcó, comunica al señor presidente, directorio poliales y a don Fabio Torres. Debido a la normativa vigente al momento de consentir usted los citados mutuos, ambos consejos deliberantes no prestaban conformidad a la concesión de éxitos. Como así se realizará en estos momentos, debido a la actual normativa que así lo establece cuando los múltiples solicitados superan los pesos 5 millones. Esperando que pueda seguir usted con los canales correspondientes en defensa de sus derechos, que entiende y conculcados y siempre a disposición de la comunidad, nos despedimos de usted muy atentamente. Gracias. Gracias.